Pagando paso la vida, con más recorriendo el mundo Si quiere que se los diga, yo soy un hombre sin dueño A mi no me importa nada, va a vivir la vida en sus sueños Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas que vuelvan secuendo el puerto Yo sé que la vida es corta, así que también la debo Si quiere que yo me fuera, no voy a llevarme nada ¿Qué pasó en este mundo? No me hace el recuerdo que era No me hace el recuerdo, no voy a llevarme nada No me hace el recuerdo, no me hace el recuerdo, no voy a llevarme nada No me hace el recuerdo, no voy a llevarme nada No me hace el recuerdo, no voy a llevarme nada No me hace el recuerdo, no voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Yo te voy a llevarme nada Yo te voy a llevarme nada porque sin a ella y Barbie